Señores, eh... Disculpenme, ¿hay cierto desnivel hacia atrás en el escenario si desaparezco porque la silla tiene rueditas? Es probable. Hay un plano inclinado hacia atrás, de suerte que, toda vez que estas sillas tienen ruedas, vamos, este... Vamos a hacer un número vivo. ...desinvitándonos hacia atrás. Agárrense de la mesa. Hay que agarrarse de la mesa. No, pero después hacemos un par. No sé si con dientes, pero al menos con uñas. Además, el teatro en general tiene toda una serie de planos inclinados. Los cines también. Los cines también. Ese plano inclinado es muy favorable para algunas cosas. Por ejemplo, para que los acomodadores vayan rápidamente, pasillo adelante y lentamente en retroceso. Pero presenta algunos inconvenientes. Por ejemplo, si a uno se le cae algo en el cine, empieza a rodar hacia adelante. Por supuesto. A favor del plano inclinado. Yo siempre he contado muchas veces aquí que, habiendo llevado yo una docena de bolas de fraile... También. ¿Quién le manda a llevar una docena de bolas de fraile? ...al cine Broadway, cuando era un cine. Antes, sí. Se me cayeron. Esas cosas. Estaba viendo una película y en el momento más emocionante, a cualquiera se le caen las berlinesas. Claro que sí. Y entonces quise ir rescatarlas, pero ya habían empezado a rodar en dirección a la pantalla. Entonces, yo le dije a mi compañera que me esperara un rato y por debajo de los asientos, en cuatro patas, con cierto disimulo, me fui arrastrando... ¿Pero la gente de adelante? Y bueno, pedía permiso. Yo pedía permiso, le aparecía por ahí entre las patas a una vieja. Sí. Perdón, señora. Algunas viejas medio se desmayaban. No es frecuente que a uno, en el cine, le aparezca un hombre entre las piernas, me dijo una vieja. No, claro. Y finalmente rescaté once de las doce berlinesas. Ah, muy bien. La última de las cuales estaba justo frente a la pantalla. ¿Y la que le faltaba? Y la que me faltaba, la encontré cuando ya era demasiado tarde, en mano de un piola. Se la estaba comiendo. Eso cuando volvía. Claro. Cuando volvía, por ahí me asomé un poco así, y vi a un tipo que se comía. Y yo le iba a preguntar, ¿esa bola es fraile suya? Pero me dio no sé qué. Es que una vez que está en el piso... Más que yo estaba en una situación desfavorable, porque estaba agachada en cuatro patas debajo del asiento. Te meten un pisotón y te liquidan. No, pero además si está en el piso, ya es del señor, no es suya. Sí. Yo después, me costó mucho regresar. Me costó regresar, claro, porque equivocadamente me senté al lado de una persona que no era la mujer que yo había dejado. Esta persona también había sido abandonada por otro novio que ahí viene en busca de unos nísperos. ¿Con nísperos? ¿Para el cine? Sí. Mire, mi novio se fue, se agachó, se fue como medio hora a buscar nísperos y no vino. Así que si quiere quedarse, por lo menos para no perder el valor de la entrada, dice. Dice, con mi novio venimos aquí a tocarnos un poco. ¿Quiere que me saque el vestido ahora o prefiere que se ponga un poco más oscura la película? Porque justo estaba en el desierto de Sahara. Muy bien, mirá. No, eso es loco. El mediodía es muy brillante, yo me saco aquí las pinzas y dice, la mena es... No tiene que ir a ver esas películas cuando uno va en plan romántico. No, tú te vas a tener sexo en el cine, por ejemplo. Sí. Tienes que ver películas bien oscuras. Sí, a mí estará en Londres. Las películas de terror dan ganas de tener sexo. Sí, sí. Siempre. Incluso para no ver, si no va muy dispuesta, la mena, por ahí para no ver, se está para su fe y te aprovecha. O lo agarra, mismo lo agarra de la mano. Claro. Y en ese momento, uno se da cuenta que la mina está dispuesta a cualquier cosa por usted. Empieza asustada y termina, vaya a saber cómo, ¿no? Claro, porque usted la protección. Sí, sí. Sin embargo, las películas de terror por ahí, no conviene ir a verlas con personas que uno respeta, con su jefe. Por ejemplo, por ahí me invita gente del directorio de Radio 10. Sí. Me llamó Luis Alejandro, yo quiero venir a ver Drácula con el directorio en pleno de Radio 10. Sí, o cómo no. No sé, estamos acá, no sabemos dónde ir y vamos a ver Drácula. Sí. Y, bueno, no conviene, porque por ahí a usted le da miedo y estas personas que a lo mejor lo tienen a usted en cierta estima, le pagan un sueldo creyendo que a usted vale algo, y usted, como me pasó a mí, lo abraza, por ejemplo, al dueño de esta emisora. ¡Ay, el monstruo! Claro, se sobresale. Y usted empieza a gritar como un loco, usted que a lo mejor era el periodista que no le teme a nada, ponele, está haciendo un programa, no le tememos a nada. Y ante la mera aparición... ¡Ah, qué es usted! Lo echan, el otro día lo echan. Pero también consideres que puede suceder al revés, puede ver al directorio de la radio con las medias caídas de miedo. Ah, sí, 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 sí. Personas que... Temblando de terror. Sí, sí, temblando de terror. Y entonces usted ahí... Casi como un cadete. Claro, y ahí aprovecha... Sí, le dice usted... Etcétera. Exactamente. Le dice... Tanto que... ¿Eh? Le dice... Igual, me quedé pensando... Me dio miedo. Me quedé pensando en su compañera, que usted la dejó para ir a buscar la bola. Ah, no la vi más. Ah, no la vi más. No la vi más, no, no. Porque después nos llevamos bien con esta chica nuera que esperaba el de los Nispero. ¿Y el de los Nispero no apareció tampoco? El de los Nispero no apareció tampoco, no sabe dónde fue a parar. ¿Y quizás por su compañera? Perdón, dígame, Berta. Hay una sala de cine en Buenos Aires en donde las bolas de Frail y los Nisperos se acumulan o podrían acumularse en el medio de la sala. Me refiero al cine Lorca. Ah, sí. El cine Lorca empieza en declive... En un plano inclinado desde la pantalla hacia el medio y otro desde el fondo hacia el medio. Es como un pozo. Como algunos colchones. Sí. Usted empieza, entra a la sala y empieza a bajar. Y de pronto ve que comienza a ascender hacia la pantalla. ¿Y usted dónde va? ¿Al medio del pozo? Porque ahí se liga mucho, ¿eh? Sí, ahí se liga. Se cae de los dos lados. Basta estirar la mano para agarrar un Nispero, una bola de Frail o lo que sea. O choclo. Sí, ahí es como la inundación ese sistema. Sí, es verdad, también. Cuando hay películas de llorar, hay hasta charquitos. Hay gente que llora. En la del terror también hay charquitos. En la del terror también. A mí me sucedió una vez que fui, me invitan a veces aquí los directivos de esta radio, a ir al cine, ¿no? Porque tenemos reuniones de diseño de programación. Claro, un brainstorming. De dibujo de programación en el cine. Mira qué lindo. En el cine y ahí cambiamos ideas en las películas, ¿no? Ajá. Y dicen, ¿qué le parece si hacemos un programa? ¿Pero esto mientras la película está en marcha? Sí, sí, mientras la película está en marcha. Porque según viene lo que dijo este tipo, esto, podemos hacer un programa. Pero la gente que está viendo la película... Sí, está todo el tiempo... Pero es mejor lo hacemos en un clima hostil, para que... ¿Pero por qué no hacen la reunión en otro lado? No, señor, lo hacemos... Es más, es bueno, es una buena idea un programa de radio donde haya gente todo el tiempo diciéndole... Usted dice la temperatura, cualquier cosa. Bueno, vamos a dar la información... Están escuchando la radio y... Dice cosas que uno ya está harto de oír. Dice, por ejemplo... Yo, cada vez más... Vamos a reventar todo... Bien, en esa reunión... Llegó tarde uno de los gerentes... No quiero decir cuál es... No, no lo digo. Estábamos viendo la película todavía porque... La reunión no comienza al principio de la película. Empieza por el medio. Ajá. La película es como... Es una cosa distendida. Veo que siempre se hablan 15 minutos por reloj de gilada cuando uno va con él a arreglar un contrato. Sí, sí. Para romper el hielo. Para romper el hielo, pero a veces hace dos horas que usted está hablando de la campaña de gimnasia de Grisma. Hay dos horas de que hablar de la campaña de gimnasia de Grisma. Bueno, y este muchacho se me sienta sin darse cuenta, se me sienta encima. No. Uno de los principales. No le puede decir nada. Uno de los principales. Casi... No lo diga, no lo diga. Yo es por decir quién es. No, no lo diga, no lo diga. No se lo digo porque qué va a decir. ¿Usted está seguro de que fue sin darse cuenta? Eh, eh. No lo sé. Se me sentó encima. ¿Y usted qué situación? Y yo, como era prácticamente lo más importante de la radio... No se animó a decir nada. No me animó a decir nada. No le dije nada. No le iba a decir, che, levantate. No, no le dije nada. Señor, ¿por qué no se levanta usted? No. Y vio cuando pasan 20 segundos y usted no le dijo nada. Pero no hizo algún movimiento. No le da feo porque cinco minutos después le vas a decir, perdón usted. No. Tenés que quedar ahí hasta el final. No, usted ahí se convierte en butaca. Claro. Y empezó la reunión y todo, nada. Y aparte la película era Drácula, justamente. Uy. Así que imagínense, ¿no? Y le sentía el temor, inclusive, a él, ¿no? Claro, sí, sí. Sentía los temores de este hombre. ¿Le clavaba las uñas? Me clavaba las uñas en el mejor de los casos. Bien. Y terminó la reunión. Terminó la reunión. Yo, incluso, había partes de la reunión donde alguien propuso que me echaran. El que estaba sentado arriba. Claro. Y yo estaba atrás del tipo y tenía ganas de decir, estoy acá. Y no, usted, yo, sí, vamos a echarlo. Y se metieron en podrid. Etcétera. Y ahí más me hice butaca. Pero en algún momento termina la película y se prende la luz. No, no, me escondí abajo. Recién cuando todos se fueron, salí como un ladrón. Claro, lleno de níspero. Me vieron en la esquina. ¡Eh! Llegaste tarde, como siempre. Y oí uno que decía, ¿qué es tarde? Inclusive aquel que lo quería echar le hacía a las veces. Todo lo quería echar, eso es la verdad. Bueno, muy bien. O sea, este directivo nunca se dio cuenta que... Que había estado sentado sobre mí. No, nunca, no. Nunca. Yo no se lo dije. ¿Qué situación? Igual de... Bueno. No importa. Todo esto porque aquí también hay un plano inclinado y se ruega a las personas arrastrarse sin molestar. Sin molestar. Por ejemplo, hay que arrastrarse boca abajo. Ajá. Como un reptil. Claro. Imagínese un reptil boca arriba. Por ejemplo, un cocodrilo que se arrastra con la espalda. Eso no, no es por mal. No. El reptil bien nacido es boca abajo siempre. Imagínese una vieja y lo ve a usted aparecer boca arriba como un mecánico. ¿Qué está buscando? Bueno, para entablarse. Ahí no va a encontrar nada. Bueno, Barton, disculpe todo esto para pedir perdón a la gente por este plano inclinado. A la gente que me parece que se va alejando también del escenario. Sí, porque hay declive hacia allá. O es tan fuerte declive hacia el escenario que se acumulan, se apelmazan aquí adelante. Bueno, ¿qué tiene que decir acerca de nuestras próximas presentaciones? Bueno, vamos a estar la semana que viene en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. ¿El viernes también usted sabe? Sí. No lo sé, no lo sé. No sé. Todavía no se me ha dicho nada. Está confirmado. No lo sabemos. Bien. Hablando del cine Lorca, está bastante... Está bastante Lorca acá. Sí, sí. Está calientito acá, ¿eh? Ah, que ya se... Ayer también una chica... Sí. Se desnudó en la sala Picasso. Sí. ¿De acuerdo? Ah, sí, claro, en la segunda fila. Sí, sí, sí. Se desnudó. Bueno, nosotros al principio no queríamos decir nada porque es de mal tono mirar. Pero es inevitable. Pero es inevitable. Finalmente dije, señorita, le digo... Sí. Usted mientras ve lo que... Suélteme, no, digo... Vístase. Vístase, digo, que acá hay niños de corta edad. Sí, de todas maneras hoy niños no hay. Levante la mano a los niños, por favor. Lo he dicho. Ah, nada, mire, mire, un niño. Un programa infantil. Sí. Muy bien. Pero, bueno, estaremos, sí, en el Paseo de la Plaza, aquí a la vuelta, Corrientes 1660, y la entrada es libre y gratuidad. Y gratuidad, sí, señor. Exactamente. Usted, querido Barton, ha encontrado algo digno de mencionarse aquí en este breve intermedio que hacemos antes del programa Considerando Si Propio. No, mire, ayer estuve... Usted sabe que yo los lujos, los gustos me los doy en vida. Claro. Sí. Y si no, ¿para qué no? Claro. Entonces, sí... Salvo Drácula. Yo, entre mis programas favoritos en la televisión, cuando vuelvo de madrugada, ya lo he comentado aquí, miro el estado de la General Paz, a esa hora Panamericana. A mí me gusta mucho ese programa. Porque pone la imagen de madrugada, le pasan todas las cámaras de... Cuando vivía el Manco Paz, ¿a él también le decían la General Paz o le decían el General Paz? No, él... Todavía no era venir al General. Después se convirtió. Pero a las tres o cuatro de la mañana, ¿qué puede ver ahí? Bueno, esa es la cuestión. Uno ve, entonces, mi entretenimiento es decir, bueno, a ver, cuando venga, cuando pase un taxi... Sí, apago. Subir es muy interesante, ¿eh? Veo que usted casi, entre usted y la persona que escribió el correo electrónico ayer, diciendo que a ella no le influye a nadie, que tomaba... Sí, las idiósperas. Que casi no hay diferencia. Lo que pasa es que pase un taxi para que se case, por ejemplo. Pero espere, porque he descubierto... Sí. Ah, nos están poniendo un tope a la silla. Sí, 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 para que no terminemos en la calle Sarmiento. Pero he descubierto que ahora también esas imágenes han comenzado a ser relatadas. ¿Ahí viene un taxi? Por una voz enoja. Entonces, dicen, anoche en la ciudad de Buenos Aires, la esquina de Cabrillo y Juramento, ahí vemos poca gente, hay un señor, un señor cruzando, quizá va a trabajar, quizá viene de trabajar, pasa un auto, pasan pocos autos, qué tranquilidad, ¿no? Y se hizo a las cuatro de la mañana, Marta. Y se hizo a las ocho en la ciudad. Es el programa que siempre soñé. Es el programa que siempre soñé. Ahora, dígame. Realidad deceptiva, se llama. ¿Qué tiene que tener una cosa para ser relatada, para ser plausible de relato? Se ve que nada. Exactamente. Yo creo que esta transmisión, la única que le ganó a esta transmisión televisiva de las calles es la transmisión que se dio hace algún tiempo del rompimiento del Glaciar Perito Moreno, que ponía en la cámara. Oh, inolvidable. Bueno, aquí vemos el Glaciar Perito Moreno. Todavía no se rompe. Diecinueve horas se estuvieron relatándolo. No estuvieron. Gente de todos los lugares del planeta, la Tierra, venían para ver cómo se rompía. Y se rompió de noche. Y no se rompía de noche. Estaban todos durmiendo. A la mañana dice, bueno, vamos a ver cómo se rompe. Y ya se rompió. Y los japoneses, rompió, rompió, rompió. Bueno, vengo dentro de diecinueve años. ¿Cada cuántos años se rompe el Glaciar? Y no, no, ahora no es regular. Antes era cada cuatro o cinco años. Para los mundiales era antes. Claro. Ahora... Y ahora no, incluso se puede romper para la Copa Confederación. No, no se puede ni creer en los glaciares. Pero dejaban, ¿se acuerdan? La cámara del Glaciar hacía... Y así. Sí. Me hizo acordar un dentista. Claro. Después, como no se aguantaron el sonido de Glaciar, lo musicalizaron y empezaron a relatarlo. Y ahí se arruina el programa. Se arruina. A mí déjeme la General Paz sin relato. Esto es mi reclamo. ¿Comprende? Sí. Sí. Pero si no se duerme usted, lo que están evitando es que la gente se le duerma. No, porque cada uno hace su juego. Si yo... A mí me arruinan el juego. Yo estoy esperando que pase un taxi. Sí. Y que me relate lo que hace el colectivo. No. No hago esas cosas. Por ejemplo, escucho la radio hasta que digan una palabra en inglés. Ajá. Y depende que radio escuchen. Algunas murras. Y no va a escuchar la BBC. Algunas, sí, seguía. Algunas es mejor esperar que digan una en cartellano. Bueno. Bueno, y hay... Y esto del relato, de relatar lo que no sucede... Sí. ...se da en muchos otros lugares de la televisión. Por ejemplo, usted ve las tomas de rehenes, por ejemplo. Claro, bueno. Hay una toma de rehenes. Horas. Pero, ¿sabe cuál es el tema? Hay cosas que van sucediendo. Por ejemplo, un partido de fútbol. Como un discurso. Como un discurso. Tiene una continuidad de sucesos. Y cosas que suceden una vez. Por ejemplo, el descubrimiento de América. Sí. Entonces, el momento exacto de la ruptura del glaciar es un momento, no es un proceso. O en todo caso es un proceso breve. Lo que hay que relatar son los procesos, no las cosas. Usted no puede relatar algo que no está sucediendo. Por ejemplo, un árbol en una esquina. No está sucediendo. Por ahí sí está sucediendo, pero sus procesos son tan lentos. Por ejemplo, el envejecimiento del árbol, su caída, su acarreo por los empleados municipales. Son cosas que ocurren a lo largo de años, no de minutos. Entonces, únicamente se pueden relatar los procesos, no las cosas. No se puede relatar una palangana. Claro. Pero sí se puede relatar la decoración de una palangana por un pintor. Pero procesos además que tengan algún cambio de acción, ¿no? Como la caravana de estudiantes de La Plata de ayer. Claro. ¿Tiene o no tiene cambio de acción eso? Y no tenía cambio de acción. Hace horas y horas un micro rodeado de gente con banderas en algún lugar de la autopista. Que es más o menos siempre parecido. Es más o menos siempre el mismo. Los lugares en la autopista son todos el mismo. Sí. Eso no es lugar. Y después se da el antirrelato como el de los partidos de fútbol que enfocan a la tribuna. Pero ahí hay un relato. Eso es extraordinario. Ese es el programa que más me gusta. Yo tengo los dos. Tengo el partido que están jugando. Sí. Pero prefiero que enfocan a la tribuna y cuentan. ¿Pero por qué prefieres? Si no ve el partido. Pero entonces no me doy cuenta de la incongruencia. Ese programa es más pertinente que el otro. ¿Por qué más pertinente? Y porque, por ejemplo, le agarra cualquier pelado y es serna. En cambio aquí no ves esa incongruencia. Pero no importa. Pero imagínese que es como transmitir un striptease enfocando al público que lo mira. ¿Está muy bien? Claro. Está muy bien. Ese es Hollywood. Hollywood hasta 1970 filmaba así el striptease. Por ejemplo, aparecía una mina, ¿no es cierto? Vestida. Vestida, se empezaba a desnudar, qué sé yo. Ahí el espectador ansioso también se saltea, ¿no? Porque además era demasiado. Por ejemplo, 15 minutos de baile y tapía de la tipa no se sacaba nada. Claro. Después se sacaba. Entonces venía a la cámara, cara de la tipa, cuello de la tipa, pum, primer plano de un tipo que mira que no se fue así. Ombligo de la tipa, pancita de la tipa, pum, primer plano de otro tipo que está desesperado. ¡Buey, déjese en bromar! ¡Déjese en bromar! ¿Qué sé? Igual hay, y para terminar ya con esta charla, porque la gente estará un poco harta, hay una forma de filmar películas de bajo presupuesto también. En vez de mostrar las cosas, se muestran a los tipos que miran las cosas. Por ejemplo, Titanic. Claro. Titanic todo plano cerrado. ¿Qué es eso que hay allá? De una cara, ¿no? Capitán. Creo que es un iceberg. El iceberg no aparece. No, aparece en las caras. Un dibujo ahí. Es enorme. No tenga miedo, capitán, este barco no puede hundirse. Es un barco de casi 300 metros de largo. ¿Para qué lo vamos a mostrar? Claro. Ya te ha contado. Y entonces por ahí, ¡cuidado, cuidado, cuidado! Y se ve la cara, ¿qué fue así? Se muere. ¡Ah! Un diario dando vuelta. Se hundió el Titanic. A los hongos le tiran un baldazo de agua para que parezca la ola. Gracias.